¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? Espero que estén súper bien porque traigo un nuevo gameplay, en esta ocasión vamos a abrir 30 packs de Gears of War 4, ¿sí? Como escucharon bien, 30 packs, oh my goodness, tengo aquí el de Panther Recompensa semanal, el de Oscar Luchador, Enhambra Unice, y los lances de esas madres, así que vamos, vamos a abrir los de pase de temporada, ojalá nos salgan cosas buenas, digo, voy a comprar un pase de temporada para que me den pura pendejada, ¡Ay! ¡Proc! Ok, ya empezamos bien porque no tenía ningún diseño de Lance Retro, ni Dillon Forer, ok, pack siguiente, ¡Perfecto! Del arco explosivo, del arretro y del arretro, oh, ese es el trataje de Kate, ¡Perfecto! ¡Boom! Lancer de azúcar, típico, relajado y Ember pacifista, oh, perfecto, no tenía ninguno de tampoco del Ember, del Ember, perfecto, 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 este mes es como de, mes abriendo un chingo de packs, ¿no creen gente? Lancer, a ver, a ver, un Forer de trataje de Kate, arco explosivo de azúcar, lancer retro, relajado, siguiente pack, papu, ok, una Lancer Retro Collar de Dell, Lancer de trataje de Kate, y Smile de lanza granadas, ¡Perfecto! Perfecto Retro de azúcar, las armas de trataje de Kate, y Smile de Voltaug, el VTAC, que pedo, o sea, estos son los mismos skills para todas las armas, típico, 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 oh, legendario, 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 oh, yeah, La escopeta de azúcar, el Cadáver Girl, oh, ese se ve bueno, mira, lo voy a sacar cuando lo pasó, ve, mira, lo que está está épico, ve, lanzar, lanzar granadas, óptico, ok, siguiente pack, Revelar todo Smile de, de arco explosivo, Smile de francotirador, pistola de cañón, corto, cromo líquido, alaber, jeje, típico nombre de pistola de alaber, es quien es de pistola, más bien A ver, pavú, pistola de, bueno, la pistola cortofacifista, de, la pistola vudú, 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 lanza retro, angurio sangriento, ok, cortan 11 packs de estos, de estos, nada más, cortan bastantes Es mal, de, de escopeta, arco explosivo de azúcar, ya, ya tenía este puños, otra vez este, verga, ahorita los quita la verga, ahorita Estudando me acuerdo que era, en, en, metal o algo así, se llamaba esa madre, entonces, lo hago en metal y a ver que me hago Uuuu, baby, tituladora de azúcar, la retro sobrecarga, y la, en, en, en bar, cromo líquido El sniper, pacifista, la pistola cargadora, y otra vez la escopeta de azúcar Vamos, papu, algo bueno, déjate caer con algo legendario Otra vez la retro sobrecarga, otra vez la escopeta de azúcar, y el Smite Emperor, eso no lo tenía Siguiente pack Conferro de azúcar, pistola de cañón, corto, bola, 8, negra, jeje, que pedo Ya hay un gear, gear del día, 5, sin casco, ok, ok, está bien, es, es un personaje nuevo, así que, estoy con forma El draft shot de azúcar, es nuevo, en forer estático, y en forer de azúcar otra vez Siguiente pack Ok, el aimbar de ojo de dragón, eso se ve muy pro, la pistola óptica, y en forer, himnesis Siguiente pack, papu Otra vez la en forer de azúcar, la marcasa ó, de tatuaje de Kate Puto tatuaje de Kate, o sea, what Muchos tatuajes, ¿no? Siguiente pack El humber boost, de collar de Dell, el retro óptico A ver papu Uh, ok Pistola de cañón, ya la tenía, es mail de de láncer, esa no la tenía, es nuevo Y un gear del día, es sin casco, perfecto, otro personaje, es bueno, es bueno Hay un legendario, así que salió en este, güey Vergas, como es caca Unas granadas de azúcar, otras es mail de arco explosivo, y drop shot, du du Ok, ahora vamos por el encambre, buen, unice, buen, buen es, no sé cómo verlo este día Este, este de hecho yo iba a comprar otro, pero hoy, pero, ya no estaba hoy, entonces, nomás Estuvo ayer, entonces, ni pedo, nomás compramos uno Espero salga algo pro, güey, por lo menos Si mal no recuerdo, costaba dos mil bolas esta mierda Uy, uy, algo necesario Oh, yeah Oh, yeah Lanzagranadas, unice ¿Cómo se dice, güey? Un, ese, 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 bueno, ese es el puto lanzagranada, es el bar Siempre la categoría desde el enjambre Y de oro La médica del día 5 Que sería como el día de la, de Gears 3, el día de la independencia, algo así Oscar Luchador, ese, también iba a comprar más, pero nomás vuelvo un día, entonces nomás compré uno Igual Pero también salga algo pro, no creo que salga algo muy pro, porque nomás era de 400 No, no salió el personaje Pero ok, el enjambre del luchador y el enjambre del luchador, está muy bien Pack de recompensa semanal Vamos a abrirlo Ok 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 Lanzagran de arte, es lo que iban a regalar Suponen, de hecho, que lo iban a regalar de diciembre, según yo Oh, pero son todos, ¿verdad? El lancer de Lindey, de David Me gusta más el de Lindey Sinceramente La armadura ¿Por qué estás en JD, güey? Es algo que no me gustó tanto Mira, me gusta, por ejemplo, el de la armadura Me gusta El azulito El de Lindey, de hecho Y el de David Pero posiblemente me ponga el de Ricardo García Que es uno mexicano ¿Por qué? Porque hay que apoyar a los mexicanos Que decía Hay que dejar de consumir los estadounidenses Ahora hay que consumir puro mexicano Ok Garcete La escopeta Tec Siguiente pack Nada más quedan tres horas y finales Japón Güey, no soy de Japón Dame la de México Viste cara de japonés O qué verga Una pistola de azúcar, güey Ya te ataste Harta de esa puta azúcar, güey Sí, azúcar, ¿no? Sí, se me dice azúcar Ok, la lancer Ojo de dragón Hoy se está también en HD Y pues ya, gente Eso sería ya todo Por el video Digo, ahorita me voy a tener que poner a No, esto es una personalidad Aquí está A vender Todo el pedo Y personalizar otra vez Todos mis armas Así de ese pedo Creo que de aquí me voy a poner Obvio al A mi compadre francotirador Este dedito Se viene HD Pero bueno, ya Y luego ya verán en mis videos Como quedaron finalmente Y pues bueno, gente No se olvide dejar su super like Compartirlo Compartirlo en todas sus redes sociales Para que cada vez Crezca nuestra gran familia Suscribirte Si no lo has hecho Para que no te pierdas Ningún video mío Y pues yo los veré Hasta la próxima Bye 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 bye